Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer redondeos, chaflanes y refuerzos. Vamos a partir de estas piezas que ya están creadas, estos cubos y estos cilindros y estas piezas de aquí hechas mediante uniones y diferencias. Os he dejado en la wiki este fichero en OpenScout por si queréis hacer los ejercicios a partir de él. Pues vamos a comenzar primero con los redondeos. Para ello vamos a seleccionar este cubo, le damos aquí a Fit Selection para verlo en grande, la ventana de 3D. Y aplicar redondeos a sus aristas es muy sencillo. Vamos a aplicarlo a estas tres aristas de aquí. Lo podemos hacer de varias maneras. La primera forma es, seleccionamos el cubo o alguna de sus caras y le damos aquí a este icono de redondeo, Fillet. Nos aparece aquí un nuevo menú en la izquierda donde tenemos que seleccionar las aristas. Las aristas las podemos seleccionar en la vista en 3D, que es muy cómoda porque nos pone una señal de prohibido en las caras. Es decir, solo nos deja seleccionar las aristas. Vamos a seleccionar esta. Se nos pone en verde. Ahora le damos al Control y al botón izquierdo del ratón. Seleccionamos la otra y lo mismo. Control, botón izquierdo y seleccionamos las tres. Recordad que la selección o cómo lo hagáis depende de la navegación que tengáis. Yo tengo por defecto la navegación de tipo Blender. Una vez que tenemos seleccionadas las aristas, aquí seleccionamos el radio que queremos para el redondeo. Vamos a darle, por ejemplo, 2 milímetros de radio y le damos al OK. Con lo cual ya se nos quedan las aristas redondeadas. Esto lo bueno es que ahora nos ha creado un objeto que se llama Fillet y dentro está mi cubo original. Vamos a quitar el Fillet. Lo vamos a ocultar. Le vamos a dar al cubo y aquí vemos el cubo original. Y aquí superpuesto el Fillet. De manera que el cubo original no lo hemos perdido. Podemos cambiar en todo momento los radios, estas aristas, dándole aquí a Fillet. Se nos vuelve a abrir el menú y podemos cambiarlo. Por ejemplo, vamos a cambiarlo ahora a 1. Y ahora tenemos un redondeo con un radio de 1 milímetro. Vamos a aplicar chaflanes. Seleccionamos este otro cubo de aquí. Fit Selection. Y hacemos lo mismo. Pero ahora le damos, en vez de al de redondeo, le damos aquí. A Chamfer, que es para hacer los chaflares. Se nos abre un menú similar que nos permite seleccionar las aristas. Perdón, primero hay que seleccionar el objeto. Ahora le damos aquí a Chamfer. Y ahora seleccionamos las aristas, que van a ser las mismas. Esta, esta y esta. Seleccionamos el radio. Vamos a darle, por ejemplo, 2, que sea bastante grande. Y ya lo que hay. Y aquí se nos hace ya el chaflan. Que se nos cortan las aristas, de manera que ya no quedan en 90 grados. Bueno, vamos a seguir haciendo pruebas. Vamos a seleccionar ahora este objeto que tiene un taladro en medio. Para que veáis que los chaflanes y los redondeos los podemos aplicar también, no solo a aristas rectas, sino también a aristas con formas circulares o con otras formas. Aquí lo vamos a hacer de otra manera. En vez de darle directamente al chaflan, también podemos seleccionar primero la arista que queremos aplicar el chaflan. Y luego le damos aquí al chaflan. En ese caso ya nos aparece seleccionada. Le damos al radio que queremos, por defecto un milímetro. Le damos al ok. Y aquí se nos genera ese chaflan en el taladro. Pero también lo podemos hacer esto con cilindros. Vamos a seleccionar este cilindro. Y lo mismo. Vamos a redondear esta parte circular de arriba, la base de arriba. Le damos aquí... Yo normalmente selecciono primero la arista. Ahora le damos aquí al redondeo. Vamos a hacerlo de un milímetro. Y ahí se nos redondea. Este otro cilindro le vamos a aplicar un chaflan. Lo mismo. Le damos aquí a la arista. Le damos aquí ahora al icono de chaflan. Ok. Y se nos crea el chaflan. Y por último, vamos a ver cómo podemos hacer también... Cómo podemos hacer refuerzos. Y es que cuando tenemos piezas no convexas, de este tipo, en las que hay ángulos de 90 grados, aquí siempre conviene meterle unos refuerzos. Pues esos refuerzos los metemos también utilizando el icono de los chaflanes y el icono del redondeo. Vamos a meter aquí un refuerzo. Para ello, seleccionamos la arista que hace aquí los 90 grados, con las dos caras de 90 grados. Le damos al chaflan y vamos a decir que sea... Vamos a meterle un refuerzo de 2 milímetros. Le damos al OK y aquí se nos crea este refuerzo. Ahora vamos a crear un refuerzo en esta otra arista, pero redondeado. Hacemos lo mismo. Seleccionamos la arista. Le damos aquí al redondeo. Vamos a meterle uno muy grande. Uno, por ejemplo, de 3 milímetros. Y se nos crea aquí este redondeo cóncavo que nos refuerza esa unión de 90 grados de la pieza. Y aquí tenemos todas nuestras piezas redondeadas, con chaflanes y con refuerzos. Como ejercicio, os propongo lo siguiente. Os voy a proponer tres ejercicios. El primero, es muy sencillo, es aplicarle un chaflan al botón que teníais como ejercicio en el tutorial pasado. Pues aplicarle un chaflan aquí. Y los cilindros, en vez de que lleguen desde arriba del todo hasta abajo, pues que se queden a esta altura. De esta manera se obtiene un botón que queda mucho más bonito. Esta es una idea de Vicente Almodóvar. Como segundo ejercicio, os propongo que hagáis una tableta de chocolate. Que está formada por dos partes. Una primera parte que es una base, que va a ser un paralelepípedo, un cubo alargado. Y luego las onzas que son cubos achaflanados. Aquí están las dimensiones de la base, 54 milímetros por 27 y una altura de un milímetro. Y luego, para las onzas, van a tener esta pinta. Es un cubo con un chaflan. Pero, para que os salga bien, tiene que ser un cubo que tenga una altura de 1,1 milímetros. Y el chaflan de un milímetro. No podéis hacer que el chaflan sea igual a la altura total, porque si no os va a salir un error. Entonces tenéis que dejar siempre un poquito... La altura tiene que ser un poquito más que el chaflan. Y el último ejercicio, os propongo una pieza como esta. Que es una chapa de 2 milímetros, que se le han doblado aquí. Tiene unas dobleces en estas partes de aquí, en estas orejas. Esto es un soporte genérico. Aquí os dejo las cotas. Y esto, como va plegado, pues tiene aquí un doblez de 2 milímetros. Perdón, no sé, un redondeo. Aquí tiene otro redondeo de 2 milímetros. Esto de aquí es un redondeo de 3 milímetros. Las orejas tienen también un redondeo de 3 milímetros, en la parte de arriba. Y luego hay un vaciado, en lo que las esquinas de este vaciado también están redondeadas. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el software libre os acompañe.